¿Qué tal amigos? Lección número 5, todas las naciones y Babel. ¿Qué te viene a la mente esta palabra de Babel? Seguramente te has hecho muchas preguntas como yo me las llegué a hacer en algún momento. ¿Por qué tantos idiomas? ¿Por qué tantas lenguas? Si somos hijos de un mismo padre. Bueno, vamos a ver la respuesta a continuación en esta lección número 5 que titula Todas las naciones y Babel. Pero para eso quiero darle la bienvenida y la entrada que me estará acompañado en esta lección número 5 a Carolina Carolina. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros en esta lección. Gracias, igual Omar. Pues acá viendo realmente lo que la Biblia nos habla, ¿verdad? A través de este tema y para eso me gustaría que compartiéramos el versículo a memorizar que lo encontramos en Génesis 11 9 donde dice, por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los imparció sobre la paz de toda la tierra. Correcto. ¿Y sabemos qué es lo que significa la palabra Babel, Carolina? Significa confundir, ¿verdad? Y por eso mismo vamos a ver realmente por qué está todo eso de aquí. Vamos a decir, las naciones se unen para tratar a veces de ocupar el lugar de Dios. ¿Qué te hace saber esto? ¿Te hace esto pensar? Mira, a veces nosotros queremos poner, nosotros ponernos en el lugar de Dios, ocupar el lugar de Dios, ayudarle a Dios a veces en algo que a nosotros no nos corresponde. Precisamente por eso vinieron todas estas confusiones. Carolina. Sí, hay algo muy importante de que nosotros debemos de ver, de que el ser humano siempre está tratando de ponerse al nivel de Dios y eso es algo que lamentablemente nos ha llevado siempre al fracaso. No sé qué es lo que tú quieres comentar en ese momento. Sí, claro que sí. Mira, vamos a ver aquí, es esta, la verdad a mí me hizo pensar demasiado como cada lección, ¿verdad? Pero mira, dice aquí una pregunta, ¿cuál es el mensaje de esta extraña historia? Y lo vemos aquí en La Maldición de Khan. ¿Podemos recordar por qué vino La Maldición de Khan? ¿Qué fue lo que hizo él cuando entró y vio a su papá desnudo y de algo que era a Noé en ese tiempo? Él entró, lo vio, salió y lo comentó con los demás. Y no solamente lo comentó, sino que también se burló. Y hay algo importante que menciona en la lección y dice que nos recuerda a Dan en el jardín del Erén, donde también comieron del fruto y terminaron desnudos. Correcto. Pero lo que podemos ver acá es que más que todo lo que trata la lección es que era una falta de respeto hacia su padre. Mira, Carolina, me vino a la mente un mandamiento con promesa. Efesios 6.2 y dice, honra a tu padre y a tu madre. Yo creo que ahí Khan no le vendría a la mente este mandamiento de acordarse de que a veces hizo algo incorrecto. Y nosotros familia, amigos, yo creo que a alguien nos ha pasado por la mente a veces. Vemos que alguien hizo algo incorrecto, Carolina, y vamos y lo decimos a alguien más, y vamos y lo contamos a alguien más, y después vamos y lo contamos a alguien más. Yo creo que eso es una falta de respeto, ¿no crees? Inclusive si vemos aquí en Mateo 18 a 15, dice, si tu hermano ha pecado, ve y habla con él. Yo creo que eso era lo más correcto que tenía que haber hecho a este Khan. Después de que le diría la ropa a su papá, sin que tenía que haberlo visto, él tenía después que haber hablado con él. Sin embargo, no lo hizo. Por eso vino la maldición de él. ¿No crees que fue lo que le dijo Noé? Lo maldijo. Y vamos a ver en Génesis 9.24.27 rápidamente. Aquí está. Dice Génesis 9.24 al 27. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Quiero pararme tantito ahí, tantito Carolina. Nos podemos dar cuenta que este error que cometió Khan fue, yo no les hice una justificación, pero era más joven. Yo no sé si a lo mejor una persona grande o madura hubiera tomado otras acciones. ¿Cuántos de nosotros a veces en nuestra juventud hemos cometido algún error? A lo mejor no esa magnitud, pero a lo mejor de otra semejante a esto, ¿no? Y dice aquí en el 25. Y maldijo, y maldito sea Khan, siervo de siervos serás a sus hermanos. Dijo más bendito por Jehová mi Dios, sea Zé y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafé y habite en las tiendas de Zé y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del, bueno ya podemos ver cuántos, vivió 350 años después, ¿no es verdad? Pero podemos ver de dónde vino la maldición de Khan. ¿Qué te parece eso, Carolina? Sí, definitivamente. Hay algo que me llamó mucho la atención y es eso, de que él era el menor, por lo visto. Correcto. Era inexperto, ¿verdad? Tal vez un muchacho con un tipo de mentalidad diferente, pero eso no es excusa, porque si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, tenemos también a David, que era uno de los hijos menores, pero era más sabio que sus hermanos mayores. Entonces, de esa manera, no es como decir, oh, se le perdona porque era el menor. Así es. Dice, además, la maldición contiene una promesa de bendición, un juego de palabras con el nombre Canaán, que deriva del verbo Cana, que significa someter. Y aquí lo miramos en el versículo, ¿verdad? Que cuando lo maldijo Noé, dijo que él sí iba a someter a sus hermanos. Y como dices tú, era el más joven, pero no es una justificación para cometer cierto tipo de errores que nosotros podemos mismos premeditar y prevenir a veces en nuestro diario de vida, ¿no? No te parezca, Ana. No sé si a mí, a la verdad, en este día me vino muchas cosas a la mente, de cosas o de errores que llegué a cometer yo en mi juventud, cuando yo estaba allá con mis amigos, dentro de la misma escuela, con mis amigos dentro de la iglesia, a veces, y a veces hasta en la fecha, ¿no? Estaremos aquí dando una lección, estaremos participando, pero a veces aún así nos viene esa, ¿cómo te diré, Carolina? Ese pequeño resbalón, ¿no? De cometer ciertos errores, que la verdad a veces no tienen justificación, ¿no te parece? Sí, en verdad. Pero hay algo que a mí me llamó la atención, en especial en este día, y es lo que aparece en la parte de abajo, donde dice Noé, el héroe del diluvio ebrio, ¿qué debería decirnos esto acerca de cuán imperfectos somos todos? ¿Y por qué necesitamos la gracia de Dios en cada momento de nuestra vida? O sea, imagínense un hombre que pasó predicando 120 años, que tuvo esa fe de que nunca había caído una tan sola gota de lluvia y construir el arca y verlo ebrio, eso nos muestra que como seres humanos somos vulnerables a caer, somos vulnerables a pecar, porque nuestra naturaleza pecadora es así. Más sin embargo, nosotros lo que debemos de ver es que también Él se redimió, ¿verdad? Y eso es lo más importante, de que como seres humanos todos tenemos tendencia a pecar, a hacer algo que no va conforme a la voluntad de Dios, pero nos podemos redimir y eso es lo importante, y eso es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta, que la lección no es el Señor. Correcto, correcto. Una pregunta, amigos, una pregunta, Carolina. La genealogía de Génesis. ¿Tú tienes una idea, amigo, o tú, Carolina, de cuál es tu árbol genealógico, de tus abuelos, tus bisabuelos o tatarabuelos? ¿Tienes una idea de eso? Yo la verdad, fíjate que ahorita que cuando yo volví a estudiar esto, me vino a la mente que mi papá siempre me decía, Omar, dice, es bueno que sepas de dónde vengo yo, de dónde vienen tus abuelos, qué es lo que hacía, por qué ellos, porque mis abuelos son de Oaxaca, dice, ¿por qué tus abuelos emigraron para acá, para la Ciudad de México, por qué es de la Ciudad de México? Dice, es bueno a veces saberlo, y ahorita que lo está viendo la genealogía de Génesis, viene exactamente todo eso, de dónde se deriva todo esto que realmente estamos viendo. Por eso yo les dije al principio, ¿saben realmente por qué hay tantos idiomas si somos hijos de un mismo padre? Y lo miramos, ¿verdad? Porque nos podemos dar cuenta que cuando trataron de construir la Torre de Babel, es ahí donde a ellos les entró esa cierta duda, ¿pero por qué? Porque ellos no tenían un contacto directo como su papá, este Noé, Noé tenía un contacto directo con Dios, y miramos el pacto que tuvo con nosotros hasta la fecha. Carolina, no sé si cuando ves un arcoíris, ¿qué te viene a la mente esto? Me recuerda la promesa de Dios. Correcto, el pacto que tuvo Dios con nosotros de no volver a destruir al hombre ni a la tierra por medio de un diluvio. Así es. Pero nos damos cuenta que como nosotros no tenemos ese contacto con Dios, no, ¿qué tal si, sabes qué, qué tal si Dios se los vive ese pacto? Vamos a construir una torre. ¿Y qué fue lo que pasó? Bajó Dios y dijo, yo hice un pacto con ustedes. Hasta la fecha, amigos, yo tengo la plena seguridad que si ahorita estás vivo, estás viendo este programa, es gracias a la misericordia de Dios, porque Él tiene un pacto contigo, de que Él siempre va a estar contigo. Ahora, aunque tú tengas un problema, Dios va a estar contigo porque quiere pulir alguna área de tu vida donde a lo mejor no nos damos cuenta. Una falsa fe, una promesa que a lo mejor nosotros no queremos recordar, pero Dios nos los hace en nuestro día. Carolina, ¿qué te pareció en este de la genealogía de Génesis? Pues algo muy importante que me llamó la atención es ver donde menciona acá que dice que el último eslabón de la genealogía de Adán, debido a que Adán murió cuando Lamec, el padre de Noé, tenía 56 años. Seguramente Noé escuchó historias acerca de Adán. Me pongo a pensar, imagínense, primero, lo difícil que fue Adán para ver todo lo que pasó, ¿verdad? Debido al pecado. Y por otro lado, este, cómo el hombre, recordemos de que no había libros, no había Biblia, sino que su mente era tan amplia que ellos podían relatar, ¿verdad? Y por eso es que ellos venían narrando de generación en generación. Y por eso era tan importante la genealogía. Correcto. De ver cuál es nuestro linaje, de dónde venimos, y eso nos podría indicar hacernos de nosotros. Ahora sí, si nos ponemos aquí a desglosar un poquito más, antes de que Noé entrara al arca tenía 600 años. Después de que él salió, Dios le dio 350 años más de vida. Entonces, Noé terminó muriendo a los 950 años. Ahora, con Lamec, estaba yo haciendo ahorita mis cuentas, y dice aquí que Lamec tenía 182 años, y 126 años cuando nació su primer hijo, que fue Noé. Entonces, ahí podemos ver lo que dice, ¿verdad? Que alcanzó a escuchar por parte de su papá Lamec las historias de Adán que habían pasado anteriormente, ¿no es así? Por eso, por eso como te digo, realmente sabemos nuestra genealogía o tenemos una historia o una idea de nuestra genealogía, y ahorita hasta la fecha a veces sí me hubiese gustado indagar un poco más con mi papá acerca de mis abuelos, de mis bisabuelos, de cómo vivían allá en Oaxaca, para que yo tenga una idea, porque si me llegan a preguntar a mis hijos, la verdad, mi papá ya lo mandó Dios a descansar. Mis abuelos, pues también, pues son ellos los que me podrían dar un poco más una idea de mi genealogía, de dónde yo vengo, ¿verdad? Sabemos que pues venimos desde Adán y Eva, ¿verdad? Pero realmente ahorita, a más corto plazo, no tengo una idea de cómo contarles a mis hijos. ¿Qué te parece esto? Sí, también hay algo muy importante que la lección menciona acá, y es la genealogía bíblica, dice que tiene tres funciones. En primer lugar es enfatizar la naturaleza histórica de los acontecimientos bíblicos. La segunda demuestra la continuidad desde la antigüedad hasta la época contemporánea del autor, estableciendo un vínculo claro entre el pasado y el presente. Y el tercero nos recuerda la fragilidad humana y el trágico efecto de la maldición del pecado. Todo esto son cosas que a nosotros nos enseñan, ¿verdad? Que a través del tiempo nosotros podemos aprender y no caer en los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Correcto. Y eso, fíjate que me ganas desde ese punto, y dice aquí, Jesús envía a setenta discípulos a evangelizar a las naciones. Y esto me recuerda lo que dice Marcos dieciséis quince. Y por todo el mundo predicar el evangelio a toda nación, tribu y lengua. Ahora, si esto, Carolina, nosotros que estamos aquí, amigos, lo aplicamos en primera persona para nosotros. Jesús, aparte de enviar a setenta discípulos, Dios quiere mandarte a ti. Pero claro, ahorita, pues no vamos a ir hasta a andar y maquilizar a otra nación. Pero ¿por qué no usamos algo tan fácil, tan sencillo que todos tenemos en nuestras manos? Que es este aparato que estamos ahorita aquí utilizando. Tu teléfono, tu tableta, tus redes sociales. Yo la verdad que no tengo la bendición y la oportunidad que Dios me da de compartir los audios a través de WhatsApp. Y las reflexiones también. Y lo trato de poner en mis redes sociales. Y me da un gusto cuando a veces me tardo un poquito en compartirlos y me mandan el dibujito de un pan. Que quieren su pan espiritual. Entonces, a mí me motiva a seguir predicando y hacer lo que dice aquí Marcos dieciséis quince. No voy ahí, pero estoy evangelizando a otras personas a través de nuestras redes sociales. Te invito, amigo, amiga, que le hagas un buen uso a ese aparato que ahorita estás tú ocupando. Tu televisión, tu teléfono, tu tableta. En el mismo teléfono, en el mismo reloj, ¿ves que hasta ahí traes ya todo? Que hagamos lo que dice Marcos dieciséis quince. Vamos a predicar este evangelio a toda nación, tribu y lengua. Algo más que comentar en este día. Pues, sí, la verdad es que algo que es muy importante, ¿verdad? Como menciona acá, de que los patriarcas tuvieron acceso directo como testigos y tenían recuerdos personales de estos acontecimientos antiguos. Nosotros ahora en día, ¿verdad? No tenemos esos conocimientos como ellos nos tenían en el pasado, pero Dios nos ha dejado la Biblia y nosotros por fe tenemos la seguridad que todo lo que está acá escrito es algo que Dios nos dejó en su gran amor para que nosotros vengamos y lo contemos a nuestras generaciones, a nuestros amigos, a todos los que nos están escuchando. De esta manera nosotros podemos también, ¿verdad? Llevar el evangelio más allá de las fronteras. Correcto. Mira, aquí fue la pregunta que les había hecho al comenzar nuestro programa. Una sola lengua. Te has preguntado, Carolina, ¿cuál será la lengua que vamos a hablar en el cielo? No. La verdad. Para nosotros, nosotros diríamos que es fea el español, pero para los asiáticos a lo mejor será el chino, el japonés o los de Estados Unidos el inglés, ¿verdad? Cada quien lo va a tomar depende a su parecer. Pero mira, dice, la frase de toda la tierra se refiere a una pequeña cantidad de personas, las que vivían después del diluvio. La razón de esta reunión se indica claramente quiere construir una torre para llegar al cielo. Bien. ¿Y por qué querían llegar a construir esta torre hasta el cielo? Pues, dos cosas me llaman la atención. La primera es de que el ser humano lamentablemente siempre ha querido usurpar en la posición de Dios. Y eso recordemos de que desde antes de la jardín del Edén, Satanás era el que quería usurpar este lugar. Y número dos, ¿verdad? El hecho de que ellos querían prácticamente demostrar y decir, hagamos una torre que suba los niveles de donde había llegado el agua en el diluvio. De esa manera, si Dios se le ocurre en día de otro diluvio, no va a poder con nosotros porque nosotros habremos subido más arriba. Entonces ellos se creían a ser indestructibles. O superiores, ¿no? Y es aquí donde viene esto que dices tú, Carolina, perdón que te moleste. Dice, en síntesis, los constructores de la torre de Balbel albergaban la ambición equivocada de reemplazar a Dios, el Creador. Sabemos quién inspiró esto. Y vienen Isaías 14, 14, ¿verdad? Que sabemos que era Satanás el que les metía eso en... ¿Qué fue lo que hizo con Eva? Utilizó una ímpora para acercarles. Y aquí eso les digo, hey, puede venir otro diluvio. ¿Por qué no construyeron una torre? ¿Y qué fue lo que hicieron? No, sí, ¿sabes qué? Tenemos que ir, como quien dice, ¿no? Hay que ir por delante. Hay que dar dos pasos más, ¿sabes qué? Por si viene otro diluvio, vamos a hacer una torre. Pero hay algo importante también. Recordemos de que cuando a ellos se les ocurrió construir la torre, ya Dios había hecho el pacto. Y ya Él había dicho que no iba a destruir la tierra nuevamente con otro diluvio. Entonces, ¿qué es lo que ellos estaban haciendo prácticamente? Desconfiando de la palabra de Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, menciona acá el ejemplo del rey Nabucodonosor. Dios le mostró un sueño. Llega Daniel, ¿verdad? Se lo narra y le dice, oh Dios, oh rey, tú eras, le dijo, aquella cabeza, ¿verdad? Y le mostró que después de él iban a seguir muchos reinos. Pero ¿qué hizo él? Se engrandeció y él dijo, no, aquí no va a haber otro reino más que el mío. Y él edificó una estatua completamente de oro. Entonces, una de las cosas que vemos que el ser humano lamentablemente nos cuesta abominar es el orgullo. Es el orgullo y de ser nosotros lo primero y lo mejor sin importar que Dios debe de ocupar siempre el primer lugar. Y aparte de eso, agregar esto, Carolina, es la confianza en alguien que realmente, literalmente no vemos. Porque no vemos a Dios. Pero nuestra fe es lo que nos va a hacer confiar en Él. Pero yo creo que estos arquitectos de ese tiempo, como no tenían ese contacto, como lo tuvo Noé, ¿y qué tal si no? ¿Sabes qué? Por si no es cierto, mejor vamos a hacer esto. Mira, un famoso escritor francés secular del siglo pasado dijo que el gran propósito de la humanidad era tratar de ser Dios. Porque nos sentimos atraídos por esta peligrosa mentira, ya desde Eva, en el Edén, y lo podemos ver en Génesis 3, 5, ¿verdad? Bueno, descansemos, dice aquí, rápidamente. Descendamos. Descendamos, perdón, es cierto. Como le pongo aquí el rayito a mi lección, es aquí, descendamos. ¿Qué te parece este día aquí, Carolina? Carolina. Pues, acá lo que vemos prácticamente es el amor de Dios reflejado de que Él siempre viene a buscar al ser humano. Correcto. Realmente, ¿acaso Dios no podía ver desde su trono lo que estaba pasando? Él no necesitaba descender. Pero, ¿por qué desciende? De igual manera, cuando creó el hombre, ¿acaso Él no podía solo decir que se haga el hombre y el hombre se hubiera hecho? Correcto. Porque Dios se inclina a agarrar en su ser humano y hacerlo. Es por el amor que Él tiene para el ser humano. Correcto. Dice aquí, el descenso de Dios es una confirmación de supremacía. Dios siempre estará más allá de nuestros alcances humanos. Cualquier esfuerzo humano por subir hasta Él y encontrarnos con Él en el cielo es inútil y ridículo. No cabe ni la menor duda. Por eso, para salvarnos, Jesús descendió hasta nosotros. De hecho, no había otra manera en que Él nos salvara. Fíjate cuál es su grande amor y su misericordia. Que Él viene a nosotros. Y a veces, amigo, tú que nos estás viendo, Carolina, y un servidor, ¿verdad? A veces, aunque nosotros hayamos cometido el error o el pecado, aún así Dios viene y nos busca. ¿Qué hizo con Adán y Eva cuando comieron del fruto prohibido? ¿Quién era el que los estaba buscando? Era Dios. ¿Quién fue el que descendió del cielo a la tierra para buscarlo? Pues Dios. Bueno, amigo y amiga, es algo similar que todavía en nuestro presente, así Dios hace. Él quiere descender, Él quiere venir con nosotros o Él viene con nosotros para buscarnos. Aún, aunque nosotros, con nuestra pena, nuestra vergüenza, Carolina, a veces nosotros hasta nos da pena hasta voltear a verlo. O tener una oración con Él, este contacto con Él, en pedirle perdón, porque sabemos lo que realmente hicimos. Y hay algo importante también, que esto nos muestra qué tan cerca está Dios de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros a veces creemos que Dios está allá a miles y miles y miles de distancia, ¿verdad? Más sin embargo, acá nos muestra que Dios puede estar más cerca de lo que nosotros creemos. Correcto. Porque Él no solamente ha descendido una vez, lo ha hecho muchas veces. Y cuando nosotros venimos, le buscamos a Él, Él desciende para escucharnos, para estar con cada uno de nosotros. Exactamente. Génesis habla de que Dios descendió. Lo que sugiere, cuánto le importa lo que estaba sucediendo ahí, que fue lo que pasó con la torre de Babel. Él descendió. Por eso tuvo que, ¿por qué? Porque le importaba. Y como de Él viene a buscarnos, a pesar de que nosotros somos los que hemos cometido el error. ¿Y quiénes son los que nos deberían de buscar? ¿No deberíamos ser nosotros? Pero a veces, a veces como esto por nuestro orgullo, a veces, no, mejor así, a ver si se le pasa, que se le olvide, y pues voy a seguir como si nada hubiese pasado, ¿verdad? Arraiga que por seres caídos, sólo podía conducir a una maldad cada vez mayor. Por eso decidió confundir su lengua, lo que podría fin a su estrategia de unificación. Estamos hablando, ¿verdad? La torre de Babel, que hizo eso, porque sabían que realmente si los hubiera dejado, hubieran seguido creciendo su orgullo. Y a final de cuentas, Carolina, si nos ponemos a pensar, amigo, si Dios no los hubiera confundido y hubieran hecho esa torre, de nada les hubiera servido, porque ya no iba a volver todos a venir otro diluvio. O sea, a final de cuentas, de nada sirvió todo eso. Pero hay algo también importante, de que la voluntad de Dios era que ellos se expandieran, y la idea de ellos, como eran pocos, ¿verdad? Ellos no querían separarse. Ellos lo que querían era estar en un solo lugar, para de esa manera y considerar, oh, somos pocos, pero unidos, tenemos más fuerza. Y entonces, prácticamente, siempre el ser humano, lamentablemente, va en contra de lo que Dios dice. Lamentablemente, es así. Dios les dice, es falsa en la tierra, y ellos dicen, no, nosotros nos queremos quedar juntos. Pero imagínense, ¿cómo es la sabiduría de Dios de que con simplemente confundir las lenguas, ellos tuvieron? Fue más que suficiente. Fue más que suficiente. Ellos, imagínense qué habrá pasado en el momento cuando el que estaba acá, y estaba comunicándose de arriba, de repente, cambió el idioma, y ya no le entendió. Imagínense qué habrá pasado por la mente de ellos. Correcto, correcto. Dice, los planes de la construcción de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. Porque al final, después, como dices, ni se entendieron, ni continuaron, y hasta ahí le dejaron, ¿verdad? Dice, el monumento de su orgullo llegó a ser el memorial de su locura. Pero los hombres siguen hoy el mismo sendero, dependen de sí mismos y rechazan la ley de Dios. Es el principio que Satanás trató de practicar en el cielo, el mismo que siguió Caín al presentar su ofrenda. Y lo podemos dar cuenta, ¿verdad? Desde el cielo, Satanás empezó a inculcar el querer, ¿cómo les decía a los ángeles? No te va a pasar nada. Y con Adán y Eva fue lo mismo. ¿Quién te dijo que te dijo Satanás? No, no te va a pasar nada. Vas a ser como Dios, vas a ver realmente las cosas como son, ¿no? Vamos a ir terminando ya esta lección aquí, rápidamente, la redención del exilio. ¿Qué te pareció este tema, Carolina? Pues, muy interesante. Y me llama la atención acá en Génesis 11, 8 y 9, podemos ver que dice, Así los esparció Jehová desde ahí sobre la paz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la paz de toda la tierra. Lo que podemos ver acá es, no importa lo que nosotros hagamos ni lo que querramos hacer, si Dios dice, esto se va a hacer, se va a hacer. Y nosotros, y nuestros amigos que nos están viendo, ¿verdad?, a través de este canal, debemos de comprender de que Dios en su gran amor, Él da la dirección. Y no importa si nosotros nos hacemos hacia la izquierda o hacia la derecha. Cuando Dios decide que por aquí vas a pasar, Él tiene diferentes maneras de cómo llevarnos a su lugar, de cómo guiarnos en su gran amor, porque Él lo único que quiere es lo mejor para cada uno de nosotros, sus hijos. Correcto, ¿verdad? Curiosamente el nombre de Babel, que significa puerta de Dios, tiene relación con el verbo balal, que significa confundir, debido a que confundimos y con mucho menos poder que antes. ¿Cómo ves, Carolina? Amigos, queremos darle las gracias por habernos acompañado en esta lección número cinco, ¿verdad? Muy interesante. Recuerden que esto es una, este es un repaso nada más. No los invito, ¿verdad, Carolina? Que más detalladamente lo estudien, lo asimilen y siempre recuerden tener la palabra de Dios, siempre con un escrito está al lado de ustedes. Carolina, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos, amigos, amigas que nos acompañaron en este repaso, muchas gracias por acompañarnos. Les invito a que se suscriban, a que compartan y a que seamos un canal de bendición, ¿verdad? Para una persona que realmente no nos podemos dar cuenta en qué momento le vamos a poder ser un instrumento de las manos del Señor. Gracias, que Dios nos acompañe, Carolina, gracias nuevamente, que nos te bendiga y esperamos verte nuevamente por aquí. Gracias, bendiciones. Amén.